Lo que están viendo en pantalla es una presentación de camotito al hilo. Sí, camotitos al hilo, así como hay papas al hilo, camotitos al hilo. Se le ha ocurrido a un grupo de chicas, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Lucía Galdós. Lucía Galdós y su grupo han ideado este concepto, ¿no es cierto? Sí, es que nos parece que el camote al hilo, en vez de las papas, tienen mucho más valor energético y además previenen cáncer al colon, tiene mucha más, nos ayuda el cabello, tiene vitamina A. Bueno, el camote es un gran producto, ¿no? Y no se valora lo suficiente. Sí, porque más nos enfocamos en la papa, que es creo que el producto nacional. Pero bueno, el camote también tiene una gran experiencia y ustedes le han puesto Cali a su marca. Cali, que significa la abreviación de camote al hilo, nos parece. Ah, ese es el significado. Y ustedes están buscando un inversionista que los ayude a lanzar su negocio. Sí, porque haciéndolo así por pocos nos sale muy caro, pero alguien que si nos ayuda podríamos mejorar nuestro producto. ¿Y cómo se contacta un inversionista con ustedes? ¿A un teléfono tuyo que está en pantalla ahorita? Sí, por favor, algún inversionista que quiera invertir al 98 27 22 396. Señores, los que quieran invertir, los que quieran una idea interesante, acá hay una buena y estas chicas merecen todo el apoyo. Las felicito con su idea. Seguimos con el programa. Promoviendo Perú ¡Gracias! ¡Gracias!